Mirad qué vistas más espectaculares tenemos aquí. Aquí vamos, de gran búfano Dios, a ver si capturamos algún boleto. Un micharreco de cabeza gorda. También llamado un gol calabaza. La verdad que el día es espléndido, no hay vistas aquí espectaculares. Y yo creo que se nos puede dar bien. Todo llega en el momento justo y apropiado. Si llegamos a tiempo y ha salido un brote de boletos, nos vamos en contacto con los gnomos del bosque. Pues a lo mejor nos revelan el secreto. Así que nada, vamos a ver, a probar suerte. La primera vez que subimos este año. Con el tanque. Con el tanque, con el Nissan. Y a ver qué tal se da. Venga. Hasta luego. Ya vamos llegando al país de los gnomos. A ver si encontramos alguna manita muscaria, que es donde habitan y nos revelan el secreto de donde están los boletos. Ya. Bueno, pues aquí tenemos la muestra. Una escarbadora del jabalí. Estos bichos son bien más picardía que nosotros. Mira. Una muestra. Esto nos da el olor. Eso es un pie. De un boleto seguro. Ahora verás. Mira. Otro cacho. Pues yo creo que entonces... Esto se verá cómo está la muestra. Mira. Alá. Mira. Mira el cacho. Pues huélelo así, oliéndolo. Eres igual que los jabalíes. Lleve el alfato. A ver si encuentras alguno así. Tiene que dar el olor porque no he encontrado ninguno. Y viendo la muestra... A ver. Pues alá. Vamos a ver. Aquí alguno. Tiene un bultillo. No hay detrás. No hay nada. No hay nada, ¿no? A ver si te da el olfato con los jabalís. Mira. Está bien bulto. Mira. Es un mal olor. Igual que el jabalí. Alá. Mira que bueno. Sí señor. Esto es todo desrolerlo como el jabalís. Sí señor. Ya viendo la muestra van saliendo. Vamos a seguir esta línea. Mira. Que es por donde va el micelio. Mira que bueno. Sí, sí, sí. Sí señor. Hostia. Dos. Qué cosa más bonita. Fíjate. Vale este. Y ese tiene un... Un pie considerable. Qué bueno ese. Sí señor. Ya tenemos para almorzar. Fíjate los jabalíes. Fíjate el rastro que nos ha dado jabalí. Ya ves. Siempre hay que fijarse en la naturaleza. Para seguir su paso. Claro. Total. Fíjate. Ojalá. Vamos a seguir. A ver si coge uno más. Sí señor. Bueno. Pues parece que el cajaro le ha dado el humo también. Ostras mía. Qué bueno. Otro. 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 Bueno. Pues hemos cogido la linde. A ver si llenamos la cesta. Aquí tenemos. Un boletus de dulis. Vale. A ver si... Compañero de él. Sí señor. Vamos a seguir. Cerca. Ya está. Ya. Típico de la edulis es esta. Vale. El margen blanco de sombrero. Eso es típico. De la edulis. O la retícula esta que tiene. Esta margen blanca también. Ya está. Ya está. Bueno. Pues nada. Después del paseíto. Vamos a echarle un trago. Así como los jabalís. Siempre buscan. La caída del agua. A nosotros nos encanta revolver las piedras. Porque siempre. Es un remalto que se eche. Un poquito de barro. Apartarlo siempre. Es decir. Ellos con el hocico. Realmente. Pues buscan siempre. El mejor sí. Y mira. Aquí encontramos. Pues mira. Una botellita. Fresquita. Fresquita. Con buen tempero de la sierra. Qué fresquita. Vamos a ver qué tal está. Seguro que es mejor que nada. Pero bueno. Qué rico. Esto ya me la llevo. Y no se pone mal ahí. El paisaje. Que zona que tengo por aquí. Lo arranco. Parece que estamos en. En el jurásico. En el jurásico. Vamos a ver si por aquí. Encontramos. Algunos boletos. Los frenos. Los frenos. Aquí tenemos la Fuente de Mancha de un Trago, de agua fresquita aquí, la Fuente de Mancha y el Calvajero, pechorro, más bueno que de agua fresquita, bueno amigos vamos a ver, vamos a finalizar la salida de hoy con un intento de ver si se encuentra alguna manita cesárea, pero no hay ni rastro de ellas. No sigue nada, nuestro gozo en un pozo. Lo tomo seco, un cor de agua por regueros, por aquí, no de nada. Así que nada, hemos cogido unos cuantos boletus, poquitos, todavía está empezando a salir. Y nada, intento de servir una manita cesárea aquí en los Robles. Y nada, así que bueno amigos, me despido. Hasta la próxima salida que hagamos y a ver si tengo más suerte. Chao. 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 Chao.